Christian Novoa volverá a jugar en Ecuador El centrocampista del PFC Sochi en Rusia, Christian Novoa volverá a jugar en Ecuador con el MLE. Después de 17 años jugando fuera del país, el MLE está en la espera de que el PFC Sochi envíe el finiquito firmado para que el jugador regrese por una temporada. Recordemos que Novoa empezó su trayectoria en el MLE y fue titular del equipo hasta 2007 clasificando a la Copa Libertadores. ¿Qué te parece? ¿Quieres ver jugar nuevamente a Novoa en Ecuador?